Una de las cosas más maravillosas que veo en el planeta Tierra son las plantas. Estas no solamente le dan oxígeno al planeta, sino que ayudan a mantener toda la vida. Ponte a pensar, las plantas crecen, los animales, insectos y humanos las consumen. Eventualmente, cuando los animales mueren, regresan nuevamente a la Tierra. Su cuerpo se convierte en el alimento de las plantas. Y así comienza nuevamente el círculo de la vida, con una semilla que crece de la Tierra. Lo que sucede cuando se siembra una semilla en terreno cálido y fértil es, que ésta comienza a absorber el agua y a expandirse. Esto permite que salga la primera raíz. En la raíz crecerán unos filamentos, cuyo trabajo es absorber el agua del terreno para que la planta pueda crecer adecuadamente. Aparecerá entonces lo que se llama el primer brote. Y luego saldrán hojas. Ahora, la planta puede comenzar a producir su primer alimento. Una vez que la planta produce su alimento, ya no tendrá necesidad del alimento que estaba originalmente en la semilla. Así, las semillas de las plantas son como una especie de cápsula de vida, dentro de la cual se encuentra una copia de la planta original y también, entre otras cosas, lo que necesita esa pequeña plantita para poder crecer.